Hola, hola a todos, nuevamente soy yo, AlestarChile Hoy traigo otro video, pero es más que nada para mostrar un traje que a mí me gustó mucho Que el traje de aguante, te aumenta el aguante en 50% Y la estamina te quedaría en 150% desde que empiezas el mapa No, ya me cansé, güey ¡La madre! ¡Nah, el carajo ya estoy mamado, güey! Y después cuando se baja, se vuelve a subir, pero no sube a 100, sube a 150% Espero que la haya gustado esta pequeña demostración Espero que ojalá se compre en el traje, es bueno, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!